La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día Con la conducción de Alicia González Rodas ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día Bueno, hoy vamos a hablar de por qué o qué hay detrás de aquello que los niños o los adolescentes se nieven a ir al colegio Vamos a una brevísima pausa y a la vuelta hablamos con una experta sobre el tema Ya volvemos con más Padres al Día Estamos de vuelta con Padres al Día En Padres al Día recibimos con mucho gusto, como siempre, a Natalia Finosa Ella es una destacada psicóloga educacional que viene con un tema por demás importante Que es ¿Qué pasa cuando nuestros niños y adolescentes se niegan a ir al colegio? ¿Qué hay detrás? Antes que nada, bienvenida. Gracias por estar una vez más con nosotros Natalia, contanos ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay? ¿Cuál es el fondo de esa negativa de los niños y adolescentes de ir al colegio? Bueno, para entender la negativa primero tenemos que ver la edad de los chicos, verdad De repente si es la primera experiencia, si es un cambio de colegio ¿Qué tienen detrás los padres también? Porque a veces en el inicio escolar de los más pequeños En el primer momento escolar cuando van a ingresar al sistema educativo Muchas veces lo que sucede es que se asustan o traen los miedos ya incorporados de los padres La ansiedad que ellos le producen, verdad Estamos hablando del preescolar, del jardín y todo eso, verdad Sí, el preescolar, los primeros momentos escolares En el caso de los niños un poco más grandes hay que indagar un poquito, verdad Porque si ya tuvieron experiencia, hay que ver qué está pasando Si hay algunos miedos irracionales que de repente ellos no pueden explicar, verdad Porque a veces como padres muchas cosas no nos enteramos, verdad No son muy abiertos a veces nuestros propios hijos a comentar qué le está sucediendo O de repente le amenazan por bullying y le dicen, le contás a tu mamá Y se guardan y se reservan la información Y se cuidan también entre ellos Muchas veces se habla mucho del tema de bullying Pero los chicos generalmente, el que está siendo agredido O de repente los agresores entre ellos mismos también se cubren Ah, hay un código de silencio Hay un código de silencio Entonces es un poco difícil contener eso y también llegar al fondo de la situación Sí, siempre hay que darle herramienta a los chicos de manejo Claro, totalmente Bueno, hay un material que podemos partir este debate tan interesante Que habla de la experiencia de ir a la escuela ¿Cómo sienten los niños y adolescentes? Veamos La experiencia de ir a la escuela Asistir a la escuela usualmente es un evento agradable para los niños pequeños Para algunos esto conlleva miedo o pánico Los padres tienen motivo de preocupación cuando el niño se enferma debido a la tensión Finge estar enfermo O exagera síntomas físicos para quedarse en la casa Y no ir a la escuela A menudo el niño de entre 5 y 10 años de edad Que se comporta de esta manera Está padeciendo un temor paralizante Por tener que dejar la seguridad de la familia y de la casa Claro, ese salir de su zona de confort les inseguriza, ¿verdad? Sí, un poco ese sistema de seguridad que brinda la familia, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos como papá le transmitimos el miedo también Porque venimos con nuestros fantasmas anteriores Todo el proceso que nosotros hicimos en algún momento como escolares A veces le vemos un poco replegado a nuestro niño Y entonces él lleva eso también a la escuela Lo importante siempre es un poquito tener ese primer acercamiento Si son niños pequeños, ¿verdad? Llevarlos a conocer el lugar Que le mire un poco a la profe como está trabajando con otros chicos Que se familiarice con el sitio Exactamente Y con los futuros compañeritos también Llevarles a la cantina, por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre les digo eso que sea una experiencia gustosa para ellos Le compran un helado, algo que le gusta, ¿verdad? Entonces como que el niño va incorporando situaciones positivas No siempre el primer ingreso a la escuela es positivo Exitoso, ¿verdad? Y exitoso Generalmente se da un primer momento que el niño está muy feliz Muy activo de ir Pero cuando se le acaba la novedad ya no quiere ir O cuando comienzan las responsabilidades ya no le gusta más Exactamente Cuando ya es todo el día tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? Con las mismas personas Se van instalando ya algunas normas Algunas reglas con la profe, con los compañeritos Entonces es ahí donde surgen esos pequeños miedos, ¿verdad? De lo que va a venir Que muchos chicos a veces no saben qué va a pasar Entonces es ahí lo que se negativiza un poco el proceso Pero como padres tenemos que ayudarle en eso, ¿verdad? Y preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué te duele el estómago? Cuando viene con excusa O que me duele el estómago en la cabeza Justamente ahí decía miedos infundados, ¿verdad? Y también un poquito el tema de que fingen estar enfermos Y muchas veces se enferman de verdad Claro Tienen diarrea o de repente vómitos, ¿verdad? Entonces eso tiene una asistencia clínica, médica, ¿verdad? Pero también hay que potenciar eso desde lo positivo Siempre insistiendo en que no va a pasar nada malo Que siempre uno como papá va a estar acompañando, ¿verdad? Que la profe es buena por sobre todo Porque a veces ante una mirada diferente que la profe haga Entonces los padres mismos ya marcan como algo malo Y a verles hacerle ver también que ese juego de manipulación no funciona también Que bueno, genial Podés estar ahora mal del estómago Pero en algún momento te vas a curar Y te vas a tener que ir al colegio de vuelta Porque es importante para tu desarrollo, tu crecimiento, todo eso Y los pequeños entienden Entienden muy bien y quieren manipular Y más ahora en esta época cuando los niños están por demás ya Como que ya vienen con un chip Y entonces ellos saben cómo manejar las diferentes situaciones Y es muy importante ese primer acompañamiento Especialmente los pequeñitos que ellos noten que así como tienen Toda la libertad de jugar, de expresarse También tienen pequeñas responsabilidades, ¿verdad? Que serían los escolares No alargar la despedida, ¿verdad? Porque a veces están los papás, me voy, me voy Pero no se va nunca Y no sobreprotegerles demasiado también Porque eso es irreal A menos que realmente necesite una sobreprotección Porque tenga algún tipo de discapacidad O porque tenga algún trastorno, un problema o algo en específico Pero esos padres pollitos Lo único que hacen es después adultos inservibles Exactamente Inseguros también Se crea mucha inseguridad Una personalidad muy frágil Que es lo que hablamos en otro momento también, ¿verdad? Acompañar ese proceso desde lo positivo Y nunca, nunca Que es algo que yo escucho mucho en el inicial Es decirle, te vas a quedar solito ya desde mañana Por ejemplo, le dicen las mamás Y nunca se va a quedar solito Porque hay un montón de compañeritos Está la profe No es el lenguaje adecuado para utilizar Exactamente Decirle, mira, desde mañana te vas a incorporar a un grupo de amiguitos nuevos Con un colegio nuevo Con una profesora Pero yo siempre voy a estar atenta a tu llamado Sí, así mismo Y que la profe le va a cuidar Que la profe es buena Que van a jugar Que van a cantar Todo esto se da en el inicial Y si no es buena Me podés contar Que yo voy a ir de inmediato a solucionar Generalmente no hay profes malas No, pero se le dice nomás también Sí, suele suceder Pero también, por supuesto No hay reglas sin excepción Como yo digo, ¿verdad? Y tener esa mirada un poco crítica, positiva también Con los docentes Y desde el otro punto de vista Siempre ponerle, por ejemplo, para la merienda Algo que le guste Porque a veces también sucede mucho Que los chicos se niegan a ir Porque llevan algo que a ellos no les gusta comer Claro Porque generalmente en las instituciones El factor comida tiene mucho que ver también Claro, claro Porque ellos disfrutan comiendo Le gustan las golosinas Por ejemplo, los azúcares Disminuir lo más que se pueda Ponerle de repente Lo saludable Pero también un chiqui de eso que le gusta Entonces eso también es positivo Y también un poco en relación A lo que llevan los compañeritos También porque se comparan También con los merenderos De uno, del otro Y a veces Comparten Hasta la mamadera también Yo ya he visto en la guardería Sí, y comparten mucho Y muchas veces también sucede De que un chico lleva una galletita Y porque el compañerito comió Uno o dos Y él no comió Entonces la mamá reacciona Eso también es negativo Entonces ese acompañamiento Claro, así hay que enseñarle A compartir desde pequeñito Bueno, hay otro material Natalia Que queremos compartir Que es justamente lo que hacías mención A los miedos irracionales Que suelen presentar los chicos Y los niños y los adolescentes Para ir al colegio Veamos de qué se trata Miedos irracionales Este miedo irracional Suele aparecer por primera vez En niños que asisten a escuelas Para niños de edad preescolar A kindergarten O a primer grado Siendo más frecuente En los niños que cursan El segundo grado El niño por lo general Se queja de dolores de cabeza De garganta O de estómago Justo antes de la hora De irse a la escuela La enfermedad se mejora Cuando se le permite Quedarse en la casa Pero reaparece A la mañana siguiente Antes de ir a la escuela En algunos casos El niño se niega Por completo A salir de la casa ¿Qué le parece el material? Excelente Es justamente lo que hablamos Esos miedos irracionales A veces se pueden convertir En fobias Claro Que ya tienen que ser Tratadas por profesionales Más avanzados ¿Verdad? En salud mental No hay que llegar a eso ¿Verdad? Por eso te decía De repente Ese acompañamiento De los padres Es súper importante No el acompañamiento Un poco coercivo De la situación Sino que el acompañamiento Dinámico Despedirse rápido Decirle que va a pasar Bien en el día Que no se preocupe Que uno va a regresar Claro Que uno va a regresar A buscarle Y eso suele suceder También muchas veces Que los papás le dicen Cuando toque el timbre De la salida Yo ya voy a estar Y a veces el niño Está esperando Y el padre no llega O la madre no llega Entonces eso crea inseguridad Por lo menos Decirle algo más creíble Decirle mira Puedo tardar Pero te voy a buscar A como del lugar Exactamente Yo nunca te voy a dejar ¿Verdad? Eso es darle seguridad A los chicos Que a veces No suele suceder Esa es la familia Es numerosa La mía por ejemplo De repente se olvidaban Porque éramos como 12 Y se olvidaban Y nos hacían rezar el rosario Cuando nos venían a buscar Ya rezamos como 2 o 3 rosarios Por ahí ¿Verdad? En el colegio Pero suelen pasar esas cosas Bueno vamos a una brevísima pausa Y seguimos conversando Con Natalia Espinosa Bueno sobre este tema Muy importante ¿Por qué algunos niños Y adolescentes Se niegan a ir al colegio A la escuela? Ya retornamos Ya volvemos con más Padres al Día Estamos de vuelta con Padres al Día Y en compañía de Natalia Espinosa Licenciada en Educación Para hablar ¿Por qué algunos niños Y adolescentes Se niegan a ir al colegio? Bueno la producción De Padres al Día Preparó un material Que realmente es muy interesante Muy didáctico Y que explica Por qué es importante Ir al colegio Veamos El rendimiento escolar Se puede ver afectado El niño puede desarrollar Serios problemas escolares Y sociales Si deja de ir a la escuela Y de ver a sus amigos Por mucho tiempo Los padres Los padres y el niño Se pueden beneficiar Llevando al niño A un terapeuta Quien trabajará Con ellos En su esfuerzo De hacer regresar Al niño De inmediato A la escuela Y a otras actividades diarias Los niños mayores O los adolescentes Que se niegan A ir a la escuela Padecen por lo general De una enfermedad Más grave Y a menudo Requieren más Tratamiento intensivo En cualquier caso El miedo irracional Se puede tratar Con éxito Y evidentemente Una de las ventajas Principales De ir al colegio Justamente Es que no se ve afectado El rendimiento escolar De lo que hablaba El material Bueno Y ese rendimiento escolar Cuando si se ve afectado Porque hay muchas ausencias Del niño Ustedes se volverán locos A nivel colegio Porque tienen que equilibrar Y ver como ayudarle Y más ahora Que de repente Es todo por proceso ¿Verdad? La asistencia Ya implica un puntaje ¿Verdad? El realizar las tareas En clase Implica un puntaje también Entregar los cuadernos De la tarea Que se hace en el día Implica un puntaje también Y todo ese puntaje Después se suma En un total Y la inasistencia Puede afectar Claro Ese proceso no existe Pues no se da Exactamente Y también Como que se va Creando Vamos a decir Una situación así Aparejada Que sería la social ¿Verdad? Porque el niño Se aleja de su grupo Entonces está un poco Desconectado ¿Verdad? A nivel físico Si bien los chicos Nombraba ya A los adolescentes También Ellos igual Continúan por las redes ¿Verdad? En plena comunicación Sí Pero no Es lo mismo De estar el día a día Compartiendo Las vivencias Por más que muchos Adolescentes Hoy en día No hablan tanto ¿Verdad? Pero igual Con sus pares ¿Verdad? Realizar diferentes Actividades En el momento Que está en la escuela Otra de las ventajas De la asistencia Sería ir cumpliendo Con las mallas Curriculares ¿Verdad? Que se esperan Durante el año Cumplir con los trabajos Ahora ellos tienen Muchísimos trabajos Prácticos Tareas que cumplir Dentro del horario Escolar ¿Verdad? La parte deportiva No hay que dejar De lado también Y un poco Esa agilidad De pensamiento Que se va dando En el día a día ¿Verdad? Con las preguntas Respuestas Que van haciendo Con sus profes ¿Verdad? Y negociar también Con los hijos Decirle Mira mi hijo Tu responsabilidad En este momento Es estudiar Rindas bien No rindas mal Pero ponerle empeño Y estudiar Y lo primero Que haces Al llegar del colegio Que se yo Comer O merendar O lo que fuera Todo eso Pero dedicarle Un tiempo a la tarea Y después A la recreación Pero negociar también Con los hijos Está bien eso ¿Verdad? Está súper bien Ahora por ejemplo No se le da tanta importancia A las tareas Porque todo ese puntaje Ya se va acumulado En la casa ¿Verdad? En la clase Perdón También tienen Las tareas Que hacen Por los sitios web Que tienen los colegios Ahora ¿Verdad? Y potenciar un poco Eso también Que de hecho No es todo el puntaje Pero sí es parte Del mismo Claro, claro Por otro lado Hablaba ahí Que los adolescentes Que no quieren asistir Al colegio Tienen ya algo más grave Decía ¿Verdad? Muchas veces Ellos no quieren Nomás ir Porque bueno No les complace ir Y punto O porque estuvieron farreando Estuvieron wasapeando Hasta a la hora de la madrugada A veces Pero hay que ser atentos Porque puede ser el caso De que sí Estén siendo irresponsables Con el manejo del tiempo O también puede ser Que estén sufriendo bullying O sea Hay que estar atentos Para saber cuál es la causa De que no quiere ir al colegio Por ejemplo Si uno le ve vivaz Con hambre ¿Verdad? Continúa con su actividad normal Dentro de la casa Es porque nada grave Está sucediendo Ahora si le vemos Un poco retraído Sin hablar Triste ¿Verdad? No quiere usar su teléfono ¿Verdad? Que es para ellos Parte de su vida ¿Verdad? Sí Ahí hay que ver un poquito Qué está pasando A veces ellos tienen conflictos En los muchachos Se da mucho Por ejemplo Que se enamoran Su primer amor Entonces no quieren Ir a la escuela Ay, le roban hasta las ganas De comer Y eso Famoso con el primer novio Se van a comer ¿Quieres comer? No ¿Quieres comer? No Y después de entrar en confianza Sí, quiero esto Esto, esto Así come todo Y en los varones Por ejemplo Es más grave la situación Porque les cuesta Un poco más expresar Son más simidos Son más mimados también En algunas familias ¿Verdad? Las nenas pueden superar Más fácilmente Porque comparten con sus amigas A los chicos les cuesta Un poco más eso ¿Verdad? Claro, entre varones No es que se cuenten Tantas cosas Exactamente Sobre todo esta generación nueva Así mismo es Y fomentar en ellos La práctica de la vida sana Es muy importante En la etapa adolescente Claro Y también ir marcando Los horarios ¿Verdad? A veces hay familias Que le dejan Por ejemplo Jugar el play Toda la noche Sí, sí O que esté con su celular Toda la noche Tiene que ir al colegio A la mañana Ya se desveló Se durmió a la madrugada Esos padres consentidores Al máximo Que piensan que están Haciendo un bien Y que piensan que paliar El tiempo es dándole regalos Así mismo Muchas veces no sabemos Ni en qué se meten ¿Verdad? Porque en las redes Ellos visitan cualquier Por más Y que tengamos control ¿Verdad? Para que ellos Porque ellos entienden Ellos entienden Y los adolescentes Son un poco más duros ¿Verdad? Porque quieren su espacio Y quieren manejar A su antojo Y piensan que uno No tiene la razón Pero Pero Alicia Si uno de repente Desde pequeñito Va formando Eso en los chicos Cuando es adolescente No son tan problemáticos No te crean Tanto conflicto Para nada ¿Verdad? Pero si Eso hay que formarlo Desde pequeños Porque a veces decimos Mi hijo adolescente No me habla No me cuenta nada No se abre conmigo Pero ¿Qué pasó? Cuando era chico ¿Qué hice yo? ¿En qué colabore? ¿O cómo? ¿Qué confianza creen en él? Tiene que haber un proceso ¿Verdad? Y esto empieza Desde el momento Que el niño es pequeño Para que podamos crear Criar Y acompañar Una personalidad sana ¿Verdad? Pero y en ese caso De que haya Que no haya la confianza dada ¿Hay maneras de superar? También ustedes tienen tips Y hacen terapias ¿Verdad? Como para poder ayudar También cuando ya vemos Que es un caso extremo Por supuesto profesional ¿Verdad? Tiene que estar presente Para poder paliar Esa situación Porque a veces Hay adolescentes Que tienen muchísimos conflictos Pero los papás No se están dando cuenta En el momento Que uno se dé cuenta Entonces hay que asistir A un acompañamiento De guía para el papá Y también para el joven ¿Verdad? Bueno, veamos ¿Qué pregunta la audiencia A través de redes sociales? Bueno, tenemos una pregunta Proveniente De la República De Luque María pregunta Lo siguiente ¿Cómo hacer Para que los niños No tengan miedo De ir a la escuela? ¿Cómo hacer Que los niños No tengan miedo De ir a la escuela? Y justamente Y justamente Lo que conversamos ¿Verdad? Darles Esos pequeños tips De no va a pasar nada ¿Verdad? La profe es buena Que te vuelvo a repetir ¿Verdad? A veces un poco Ese tema que te conté También De que no decirle Nunca que se va a quedar Solito Claro En los jóvenes Decirle que si algo sucede Bueno, nosotros estamos Ahí para cubrir Esa necesidad Como papá ¿Verdad? Sí, sí, sí Ante cualquier llamada Atención Vos me contás Y yo voy a estar ahí Porque a veces Cuesta mucho Como papá decir eso Claro, claro Ese acompañamiento Porque muchas veces Queremos deslindar Las responsabilidades También ¿Verdad? Y entonces Esos miedos En especial Si nos damos cuenta Que son un poco infundados ¿Verdad? Conversar Porque siempre Cuando conversamos Es cuando nos enteramos De más cuestiones Y estamos callados Nomás Y no tan atentos Entonces es más difícil Ya no Es más como nuestra época Que decían Ay, si se va a la escuela Ya estoy tranquila No Ahora se va a la escuela Hay que estar más atentos ¿Qué ocurre dentro de la escuela? Exactamente Y indagar Y averiguar Por todos los métodos Y todos los medios posibles Que pasó Que aconteció Cómo va el hijo ¿Verdad? Todo eso Bueno, vamos a otra pregunta Esta proveniente De la capital de Asunción Fabiola pregunta Lo siguiente ¿Qué estrategias Se podrían utilizar Para controlar Esas crisis En los niños? ¿Se puede hablar De crisis De que no quiera ir al colegio? Sí Generalmente Se da en el inicial Los niños pequeñitos Verdad Que inician recién El proceso Tienen Crisis de llanto ¿Verdad? Crisis de angustia Hay muchos chicos Que de repente Aberrinchasen Exactamente Incluso con manifestaciones De vómito ¿Verdad? Otros chicos Problemas gastrointestinales Todo Todo El menú Había de por haber Que te puedas imaginar Generalmente En estos chicos Hay que trabajar Muchísimo La seguridad ¿Verdad? Y esa mirada Un poco De los papás También De no tenerle Muy contenidos ¿Verdad? Que ellos vayan Desarrollándose Solos Que aprendan A frustrarse También Hasta cierta medida Por ahí El colegio No es el adecuado Para el hijo También Hay que observar También ¿Verdad? También Porque hay sistemas Escolares De repente Que no son favorables Para algunos chicos Y para otros Sí Para otros Sí O sea que hay que estar Atentos a todo Un mensaje final Natalia Y bueno Ser fuertes Como siempre digo Como papás ¿Verdad? No tenemos Un manual hecho ¿Verdad? Para cualquiera De las situaciones Que se pueda presentar A lo largo De la crianza De nuestros chicos Ser muy fuertes Y dar mucho amor Que es lo que yo siempre digo ¿Verdad? Y desde ese amor Acompañar Y mirar mucho Porque ahora Están expuestos A cualquier cosa Tal cual Bueno Nada más que agregar A este mensaje maravilloso Que dio Natalia Espinosa Y con este mensaje Cerramos otra edición Más de Padres al Día Hasta un próximo encuentro La revista El Doctor en Casa Presentó a Alicia González Rodas En el programa Padres al Día Fue una realización De Alicante